... ...capaz de sortear con entereza las presiones y provocaciones de los sectores belicistas. A él le reconocemos su probada voluntad por construir el acuerdo que hoy se firma en nuestra cartagena heroica. Por primera vez en más de un siglo se lograron por fin, por fin aunar suficientes voluntades para decir no a los amigos de la guerra... ...que durante tanto tiempo se ha apoderado del acontecer nacional para subirlo en un caos interminable y doloroso. Toda esta construcción social y colectiva pudo rendir frutos gracias al incansable apoyo de los países garantes. Nuestro agradecimiento a Cuba, al Comandante Fidel Castro Ruz, al General de Ejércitos y Presidente Raúl Castro Ruz y al pueblo cubano en general. Igualmente al Reino de Noruega y a todo el pueblo noruego por el decidido apoyo a este proceso. Reconocimiento especial merece el Comandante Hugo Chávez, sin cuyos trabajos pacientes, como discreto, este final feliz no hubiera tenido comienzo. A Nicolás Maduro, continuador de ese generoso esfuerzo de paz, en condición de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante y desde luego al pueblo de la hermana República. Nuestro agradecimiento a Chile, en su calidad de país acompañante, a su pueblo, a su Presidenta Michelet Bachelet, también a la Organización de Naciones Unidas. La paz de Colombia es la paz de nuestra América y de todos los pueblos del mundo. Con el acuerdo final se ha dado un trascendental paso adelante en la búsqueda de un país diferente, comprometiéndose a una reforma rural integral para contribuir a la transformación estructural del campo. Promoverá una participación política denominada la estructura democrática para construir la paz, con la que se busca ampliar y profundizar la democracia. Las Mare P dejaron las armas al tiempo que el Estado se compromete a proscribir la violencia como método de acción política. Esto es, poner fin definitivo a la persecución y el crimen contra el opositor político, anotarlo de plenas garantías para su actividad legal y pacífica, junto con el cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo, y la dejación de armas, con los cuales termina para siempre la computación militar, fue pactada la reincorporación de las paredes en la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con nuestros intereses, y se suscribió el acuerdo sobre garantías de seguridad y luchas contra las organizaciones criminales o paramilitares que desangran y amenazan a Colombia. Especial atención merece la previsión del pacto político nacional, por medio del cual el gobierno y el nuevo movimiento político, surgido de nuestro táxito a la actividad legal, promoveremos un gran acuerdo nacional, y desde las regiones, con todas las fuerzas vivas de la nación, a fin de hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y colombianas, para que nunca más sean utilizadas las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. De materializarse este propósito común, Colombia habrá logrado dar un gigantesco paso adelante en el camino de la civilización y el humanismo. De algo sí estamos bien seguros, que si este acuerdo final no dejas a sus rechos, a sectores de las clases prudientes del país, el cambio representa una bocanada de aire fresco a los más pobres de Colombia, invisible durante este siglo, y para los jóvenes en cuyas manos se encuentra el futuro de la pátria, las cuales serán la primera generación de nacionales que crece en medio de la paz. Son casi tres centenares de páginas las contentivas del acuerdo final que suscribimos aquí, difíciles de resumir en tan breve espacio. Su firma no significa que el capitalismo y el socialismo comenzaron a sollozar reconciliados en brazos el uno del otro. Aquí nadie ha renunciado a sus ideas, ni ha creado sus banderas de votado. De votado que estemos confrontándolas abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón, por la convivencia pacífica, el respeto y la tolerancia, y sobre todo por la paz con justicia social y democracia verdadera. Recordando a San Francisco de Asís, debemos repetirnos que cuando se nos llene la boca hablando de paz, debemos cuidar primero de tener nuestros corazones llenos de ella. En todos los escenarios posibles continuará retumbando nuestra voz contra las injusticias inherentes al capitalismo, denunciando la guerra como el instrumento favorito de los poderosos para imponer su voluntad a los débiles por medio de la fuerza y el miedo, clamando por la salvación y la conservación de la vida y la naturaleza, exigiendo el fin de cualquier forma de patriarcado y discriminación, proponiendo saludas verdaderamente humanas y democráticas a todos los conflictos, seguros que la inmensa mayoría de los pueblos prefieren la paz y la hermandad sobre los odios y merecen por tanto ocupar un lugar de privilegio en la adopción de las decisiones que envuelven al futuro de todos. Colombia requiere transformaciones profundas para hacer realmente verdaderos los sueños de justicia social y el progreso. La paz es sin duda alguna el elemento esencial para los grandes destinos que nos esperan como nación, que deberán caracterizar para hacerlo posible. Nuestra patria requiere además de un renacimiento ético, de la restauración moral que predicaba Jorge Lieser Gaitán antes de hacer asesinado aquel fatídico 9 de abril de 1948. El enriquecimiento fácil y el descarado engaño, la cizaña sembrada en las mentes de los ciudadanos por la mentira mediática habitual, la falsa de la educación fundada en el ánimo del lucro de empresarios sin principios, la enajenación cotidiana sembrada por la publicidad mercantil, entre otros graves males, exigen para superarlos lo mejor de los valores humanos de nuestros compatriotas. La sociedad colombiana tiene que ser claramente inclusiva entre lo económico, lo político, lo social y lo cultural. El Estado colombiano, para la firma de este acuerdo, no puede seguir siendo el mismo en que se permite que la salud sea un negocio. Los tristemente famosos paseos de la muerte y las agonías a las puertas de los hospitales tienen que desaparecer para siempre. No mal familias condenadas a la calle y la miseria por cuenta de las usurarias deudas con el sistema financiero o las bandas del gota a gota. La seguridad con la que tanto sueñan los colombianos y las colombianas no debe depender tanto del tamaño de las fuerzas de seguridad del Estado como del combate a la pobreza y la desigualdad y a la falta de oportunidades que padecen millones de compatriotas. Fuente real de las formas más sentidas de la delincuencia. Los servicios públicos deben llegar a todos y a todas. Es a esa tarea a la que nos proponemos sumarnos desde ahora sin arma distinta a nuestra palabra. Y es eso lo que el Estado colombiano ha prometido solemnemente respetar y proteger. Al contrario de quienes predican que nuestro ingreso a la política abierta en Colombia constituye una amenaza, sentimos que millones de colombianos y colombianas nos extienden sus brazos generosos y felicitan a su gobierno por haber alcanzado al menos la terminación del conflicto armado entre sus disímiles propósitos. De todas partes del mundo recibimos emocionados saludos de aplauso por lo conseguido. La paz de Colombia, la paz de nuestra América vuelven a repetirnos todos los gobiernos del continente. Ante ellos sellamos nuestro compromiso de paz y reconciliación donde quiera que en adelante planteen sus pies un antiguo combatiente de las mares B pueden tener la seguridad de encontrar a una persona decente, serena, inclinada al diálogo y la persuasión. A una persona dispuesta a perdonar, sencilla, desprendida y solidaria. A una persona amiga de los niños, de los humildes y ansiosa de trabajar por un nuevo país de modo pacífico. Casi cinco años atrás, en una nota destinada a ser leída por el presidente Santos, a pocos días reproducida la muerte de nuestro comandante Alfonso Cano, terminaba diciéndole así no es Santos, así no es. Con la condición de que Colombia se merecía un acuerdo mucho mejor y que quizás con un poco más de voluntad lo hubiéramos logrado, debo reconocer que lo firmado hoy constituye una luz de esperanza, preñada de anhelos de paz, justicia social y democracia verdadera. Un documento de descomunal trascendencia para el futuro de nuestros hijos e hijas y de la patria entera. Los más de 10 mil millones de dólares invertidos en la guerra por el Plan Colombia y el gigantesco gasto para la financiación de la guerra hubieran servido para solucionar buena parte de los males del pueblo colombiano. Pero como diría nuestro comandante Jorge Briseño, ya no es tiempo de llorar sino de echar para adelante. Después de centenares de miles de muertos y millones de víctimas, al suscribir juntos este documento, le digo, presidente, con emoción patriótica, que este sí era el camino indicado. Así sí era. Los soldados y policías de Colombia han de tener claro que dejaron de ser nuestros adversarios que para nosotros está definido que el camino correcto es la reconciliación de la familia colombiana. Esperamos de ellos, como lo aseguraron varios de sus más destacados mandos que jugaron importante papel en la mesa de La Habana, una mirada distinta a la que siempre nos reservaron. Todos somos hijos del mismo pueblo colombiano. Nos afecta por igual sus grandes problemas. A nuestras guerrilleras y guerrilleros, a nuestros prisioneros y prisioneras de guerra, a sus familias, a nuestros licenciados de filas y lisiados, queremos enviarles un mensaje de aliento. Ustedes vivieron y lucharon como héroes, abriendo con sus sueños la senda de la paz para Colombia. Los tres monumentos que se construirán con sus armas darán testimonio eterno de lo que representó la lucha de las y los combatientes del alfarepe y del pueblo humilde y valiente de esta patria. Colombia espera ahora que, gracias a la necesaria disminución del porcentaje del gasto público destinado a la guerra que deberá traer el fin de la confrontación y el consecuente aumento de la inversión social, nunca jamás, ni en la Guajira, ni en el Chocó, ni en ningún otro espacio del territorio nacional, tengan por qué seguir muriendo niños y niñas de hambre, de nutrición, de enfermedades curables. Hemos coronado por la vía del diálogo el fin del más largo conflicto del hemisferio occidental. Somos los colombianos y colombianas, por tanto, un ejemplo para el mundo. Que en adelante seamos dignos de llevar un honor semejante. Reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos a quienes llorar. Perdimos a hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y amigas. Gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga confrontación que hoy termina. En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las FARC que hayan sido y los caras en esta guerra. ¡Aplausos! 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 Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la neve podrá ser ahora eterno. Se acabó la guerra. El amor de Mauricio Babilonia por la neve podrá ser ahora eterno. Quiero hacer un reconocimiento a esos héroes anónimos que han sido tan importantes y tan claves en el desarrollo de todo este proceso. A los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Y vuelvo y repito que el amor de Mauricio Babilonia por la neve podrá ser ahora eterno y las mariposas que volaban libres tras él, simbolizando su infinito amor, podrán ahora multiplicarse por los siglos cubriendo la patria de esperanza. Bienvenida a esta segunda oportunidad sobre la tierra. ¡Papá! 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 ¡Pap Quiero iniciar salvando a las víctimas Quienes han sido el centro y la razón de ser de la solución de este conflicto Y quiero también saludar a la decente, agradecerles por su presencia A los señores de Estado y de Gobierno, a su Majestad, don Juan Carlos Al señor Secretario General, al Presidente de la Asamblea General Al Presidente del Consejo de Seguridad Y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, todos de las Naciones Unidas Señor Rodrigo Londoño Echeverry Efectivamente, esos aviones eran un saludo a la paz A los integrantes de los equipos negociadores A los señores cancilleres, directores de organismos internacionales A todo el cuerpo diplomático A los señores magistrados y comisionados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos A los señores expresidentes A las autoridades civiles, militares y exciásticas A los representantes de la sociedad civil A los gobernadores, a los alcaldes A los representantes de los afrocolombianos De los indígenas De los campesinos A todos los invitados especiales A los amigos de los medios de comunicación A mi querida familia Queridos colombianos Oh gloria invarcesible Oh júbilo inmortal En surcos de dolores El bien Termina ya En surcos de dolores La paz Termina ya Desde cuando Rafael Lúñez escribió estas palabras A mediados del siglo XIX Nunca, nunca Habían tenido Tantos sentidos Como ahora Hemos vivido Hemos sufrido Por 52 años Un conflicto armado Entre hijos De una misma nación Pero voy más allá Han sido casi 70 años De violencia política Desde el mancidio de Gaitán Desde cuando los colombianos Nos enfrentaban consiguiendo Una bandera roja O una bandera azul Hoy Al firmar el acuerdo De terminación del conflicto Con las FARC Decimos esperanzados Ha sido un surco de dolores De víctimas De muertes Pero hemos logrado levantarnos sobre él Para decir El bien germina ya La paz germina ya Hoy Colombia Hoy Colombia y la comunidad internacional Representada por sus más altos dignatarios Saludan al acuerdo de paz Como la mejor noticia En medio de un mundo Conjusionado por la guerra Por los conflictos Por la intolerancia Por el terrorismo Y que bueno Dar esa noticia Desde Cartagena de Indias La ciudad que dio A San Pedro Para ver Trabajar por los derechos De los esclavos La ciudad que defendió Su libertad Por más firmeza Que ninguna La ciudad que Hoy congrega A visitantes Del mundo entero Para admirar Su belleza Y su historia Cartagena Fue conocida Por resistir la guerra Por resistir el asedio Y se ganó El apelativo De ciudad heroica A partir de ahora Será recordada Como el lugar Donde se firmó El acuerdo de paz Más importante En la historia Reciente de Colombia Y será por eso También La ciudad de la paz Gabo El gran ausente En este día Que fue artífice En la sombra De muchos Muchísimos intentos Y procesos de paz No alcanzó A estar acá Para vivir este momento En su Cartagena querida Donde reposan Sus cenizas Pero debe estar feliz Viendo volar Sus mariposas Amarillas En la Colombia Que él soñó Nuestra Colombia Que alcanza Por fin Como él mismo lo dijo Una segunda Oportunidad En la tierra Lo que firmamos hoy Luego de años De negociaciones Serias Discretas Difíciles Es algo más Que el acuerdo Entre un gobierno Y una guerrilla Para terminar Un conflicto armado Lo que firmamos hoy Es una declaración Del pueblo colombiano Ante el mundo De que nos cansamos De la guerra De que no aceptamos La violencia Como medio Para defender las ideas De que decimos Fuerte y claro No más guerra No más No más la guerra No más la guerra No más la guerra Que nos llevó cientos De miles de muertos Millones de víctimas Y desplazados Tantas, tantas heridas Que tenemos que comenzar A sanar No más intolerancia Que nos exige Doblegar O excluir Al otro Por el solo hecho De pensar diferente No más la violencia Que sembró al rasgo Pobreza y desigualdad En campos y ciudades Y que ha sido Y que ha sido Y que ha sido Tantas, tantas heridas No más la guerra